Ahora que creía tener mi madre viva Pregunto por mi lira, me contesta el dolor Pregunto por mi madre, hijo desventurado Que ya en estos momentos yo sé que se murió Adiós digo a mi vida y a mis fieles amigos Siempre les recomiendo que no dejen de tomar Al mundo lo maldigo Maldigo para siempre Que el que no tiene madre no tiene en qué pensar Adiós madre querida, ¿te vas? Me dejas triste en este mundo lleno de penas y dolor Permíteme expresarte mis últimas plegarias Que yo en estos momentos te pido de favor Adiós digo a mi vida y a mis fieles amigos Siempre les recomiendo que no dejen de tomar Al mundo lo maldigo Maldigo para siempre Que el que no tiene madre no tiene en qué pensar